En el último siglo hemos visto crecer la imagen del budismo, al punto que parece ser una corriente más aceptable para los medios de comunicación del mundo que el cristianismo. Y al mismo tiempo, un creciente número de cristianos creen que el budismo es compatible con el cristianismo. En este vídeo vamos a hablar sobre qué es el budismo y cuáles son las diferencias sustanciales entre el budismo y el cristianismo. El cristianismo no tiene buena prensa entre los medios de comunicación dominantes y causa desde reparos hasta aversión entre los no cristianos. En cambio el budismo sí tiene buena prensa entre los medios poderosos porque se lo considera más inocuo y más en línea con el poder temporal y eso lo hace más potable a los poderes del mundo. El discurso cultural dominante promociona al budismo porque el budismo desconoce a Dios y el objetivo del nuevo orden mundial es alejar a los hombres de los mandamientos morales de Dios para facilitar así el control social. Pero por otro lado, algunos aspectos del budismo, especialmente la meditación, han atraído a muchos católicos. Todo esto sazonado con la idea de que todas las religiones son similares, que le hablan al mismo Dios y que las diferencias son básicamente de formato. ¿Pero el budismo es compatible con el cristianismo? ¿Le está hablando al mismo Dios? El budismo tiene sus atractivos tentadores. Entre ellos se encuentra el deseo de vitalidad espiritual en medio del vacío de la vida secular y la promesa de paz interior. Por otro lado, el budismo ofrece algunas tentaciones sutiles al cristiano, la prédica pacífica sin prejuicios e inclusiva, una espiritualidad supuestamente libre de cargas doctrinarias y de toda autoridad, que puede atraer a los que tienen aversión a las estructuras religiosas y también a quienes están desilusionados con el mundo contemporáneo y consigo mismo. El budismo es una de las cuatro mayores religiones de la actualidad. Se originó con la figura de Siddhartha Gaudama, 500 años antes de Cristo, o sea que no es una doctrina tan vieja. Quien antes de ser Buda fue hijo de un rey de la India y alrededor de los 30 años dejó su vida privilegiada en la corte para convertirse en una seta. Y pasó varios años viajando y meditando sobre la condición humana, especialmente sobre la realidad del sufrimiento. Y un día, meditando bajo una higuera, fue iluminado, hecho de donde provino su nuevo nombre, Buda, que en sánscrito quiere decir iluminado. Y más adelante comenzó a enseñar su dharma, o sea su doctrina, que se basa en la cuatro verdades nobles, que son que la vida es sólo sufrimiento, cuya causa es el deseo, y para ser libre del sufrimiento es preciso separarse del deseo. Y la manera de aliviar el deseo es el sagrado camino de las ocho sendas, que contienen los mandamientos éticos de Buda y conducen a la superación. La meta final del Budismo, después de haber conocido las verdades sagradas y caminado las ocho sendas, es simplemente erradicar el deseo y liberarse del sufrimiento. En esto consiste la salvación para el Budismo. Y así se logra alcanzar el Nirvana, que es la desaparición de uno mismo. El creyente, cuya vida no alcanzó la perfección, se verá obligado de reencarnarse una y otra vez en un ciclo vital interminable hasta llegar al anhelado Nirvana. Sin embargo, el Budismo no es considerado muy diferente al Catolicismo para muchos católicos porque no van a la profundidad. Es cierto que el cristianismo acepta las cuatro verdades nobles del Budismo que mencionamos, porque la Iglesia admite la existencia del sufrimiento mental y físico, y que es crítico para la santidad personal separarse de los deseos desordenados y ejercer el control sobre las pasiones. Y sostiene que, si todos somos santos, habrá menos sufrimiento. Por otro lado, las ocho sendas que maneja el Budismo son, en general, aceptables para el Catolicismo, porque todos debemos tener intención correcta, hablar de manera respetuosa y honesta, actuar de manera pacífica y humilde, seguir un rumbo que no perjudique a los demás, esforzarse para superarse personalmente, tratar de eliminar el ego. Y también la Iglesia alienta el método de la meditación espiritual, lo mismo que el Budismo, aunque la meditación en ambos casos, tiene diferencias. Pero el desapego a la vida, tan importante para los budistas, no es un fin en sí mismo. San Francisco de Sales predicó que el hombre debe desear poseer su alma en lugar de permitir que sea poseída por las cosas del mundo. Pero el objetivo de los cristianos es elevar esa alma ofreciéndola a Cristo. El desapego tiene como meta ver a Dios cara a cara y vivir con él la eternidad. Y el Budismo queda medio camino debido a su agnosticismo, que le lleva a considerar que no existe el bien y el mal moral porque no hay normas creadas por un Dios, y por lo tanto no hay necesidad de salvación debido a nuestros pecados, porque no hay pecados. Al no considerar la existencia de un Dios, el Budismo interpreta la eternidad del alma como la inclusión en el todo, donde desaparece en su identidad. En cambio, el cristianismo lo piensa desde un punto de vista de convivir permanentemente en presencia de Dios, pero sin perder la individualidad. Para los cristianos, Dios es el ser supremo, eterno, justo, misericordioso, que no tuvo principio ni tendrá fin, y que es el creador de todas las cosas que existen. El cristiano adora y agradece a ese Dios lleno de majestad y bondad que lo creó por amor, y además tomó la condición humana para salvar a la humanidad, devolviéndole el derecho a aspirar al reino de los cielos. Y Jesucristo enseñaba con autoridad máxima, hablaba en nombre del Padre que lo había enviado y obraba milagros con el poder de su condición divina. En cambio, Buda dijo, yo soy un hombre, no un Dios, no me mires a mí, mira a mi Dharma, o sea, mi doctrina. Por lo tanto, el budismo no está interesado en la cuestión de Dios, sino solamente en el hombre. La existencia de Dios le es indiferente, ni lo afirma ni lo niega, por lo que al no reconocer ningún Dios eterno, su principio es ateo, y se basa solamente en el manejo de las cosas alrededor del ser humano con una ideología humana. Otra diferencia importante es que para los cristianos el mundo es un lugar visible y real creado por Dios para colocar a sus criaturas. Tanto el mundo como todo lo que habita en él fue creado por y para el hombre, y por lo tanto todo en él es criatura de Dios. El mundo es como el preámbulo del regreso del hombre al cielo, y el cielo es un lugar de eterna felicidad donde el hombre morará con la Santísima Trinidad. Mientras que el budismo niega la realidad existencial, no existe el mundo. Buda insistió en que cada persona debe encontrar su propio camino de iluminación. Las últimas palabras de Buda fueron, haz de ti mismo una luz, confía en ti mismo, no confíes en nadie más. Haz de mis enseñanzas tu luz, confía solo en ellas, no aceptes ninguna otra enseñanza. O sea, que pide que el hombre se base solamente en enseñanzas humanas, en las de Buda mismo, obviamente. Bueno, hasta aquí es suficiente para demostrar cuáles son las diferencias sustanciales entre el budismo y el cristianismo. En un artículo que hemos publicado, y cuyo link te dejo en la descripción de este vídeo, hay mucho más información para profundizar. Y me gustaría preguntarte si crees que los cristianos tienen atracción por el budismo o no. Y si te gustó este vídeo, suscríbete a nuestro canal de YouTube haciendo clic en la campanita de notificación y compártelo con tus amigos.